Les invitamos aquí para que nos acompañen y que sean todos partícipes de este pequeñito programa que vamos a realizar en agradecimiento y por su colaboración. Muchas gracias. A continuación tenemos de Brindis a cargo del papito de la señorita Dominica Rafa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los representantes de esta magnífica institución, señores profesores, señores padres de familia, delegadas de las diferentes instituciones educativas aquí presentes, señores padres de familia, distinguidas y bellísimas integrantes de este flamante Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Inmaculada 2019-2020. Voy a ser muy breve y muy corto en mi intervención. Quiero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí presentes, a todos y cada uno de nosotros, en este acto de suma importancia para nuestras hijas y también para esta unidad educativa. Bueno, quisiera hacerme eco y repetir algunas de las frases y algunas de las palabras de muchas de las muchachas y de los chicos que expresaron su sentimiento en esta mañana, que creo que es necesario también que nosotros volvamos a escuchar. Dijeron de que la democracia y la participación, si no estoy mal, creo que esta es una frase de Platón, que la democracia y la participación es una de las riquezas más grandes que tiene la humanidad y que tiene la población en sí. Es cierto, pero esta democracia y esa participación me permito indicar que se debe realizar desde pequeñas y cortas edades como ustedes lo están realizando en este día. Esa democracia y esa participación va a permitir en pocos días, en pocos años, tener verdaderos hombres y verdaderas personas que de alguna manera sean parte del desarrollo de nuestro país. Escuché también que el éxito, lo indicó nuestra flamante presidenta, de que el éxito es fruto del sacrificio, es fruto del esfuerzo, y el éxito es fruto ante todo del trabajo en conjunto y del trabajo siempre con miras hacia el engrandecimiento de todos y cada uno de ustedes. Nosotros como padres hemos sido ejemplo de ese trabajo desinteresado. Desde hace varios días atrás cuando ustedes estaban buscando a las personas idóneas para que formen parte de su lista y luego en proponer su plan de trabajo. Por eso me permito también sugerirles y pedirles que el plan de trabajo por ustedes plasmados y por ustedes entregados a esta institución se lo cumpla al 100%. Esto va a permitir una mayor unión y un mejor enlace entre todos y cada uno de los integrantes de esta grandiosa institución educativa. Quiero levantar en este momento esta copa y decir a viva voz éxitos a ustedes integrantes de este noble Consejo Estudiantil de la Unidad, la Inmaculada, que Dios lo bendiga por siempre. ¡Salud! Mi nombre es Diana Vargas. Mi nombre es Karin Villalba. Mi nombre es Soledad Torres. Mi nombre es Odalis Mañay. Mi nombre es Génesis Guerrero. Mi nombre es Dominique Arrasco. Mi nombre es Karin Carvajal. Mi nombre es Belan Yubita Cres. Mi nombre es María José Mesa. Y nosotros conformamos el nuevo Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa, la Inmaculada, año 2019-2020. Dentro de nuestro plan de trabajo tenemos como propuestas Distrae tu mente con CINEMAR, en el cual cada uno de los estudiantes podrá adquirir un 2x1 en una de las empresas más grandes a nivel nacional. Otra de nuestras propuestas es el Black Friday Food, en la cual beneficiará a todo el colegio con una comida diferente y una a menor precio. Otra de nuestras propuestas es el Inmaculado Recycle Runaway, en el cual los estudiantes de cada uno de los cursos elegirán un representante y elaborarán un atuendo con materiales reciclados. ¡Un saludo para Ponte Cool!